¡Ay, mi hijo! Que baila el twist, así que baila el twist también, que si la miras todito te aloca Que baila el twist, así que baila el twist también, que si la miras todito te aloca A mí me salió la noche de mi examen semestral Movié tanto la cintura que creí se le iba a quebrar Le dije, pare el momento, no mueva tanto el motor Y al ver que era un gran espanto ¡Ay, mi cuate, qué carrero! Y al ver que era un gran espanto ¡Ay, mi cuate, qué carrero! ¿Qué me coge? ¿Qué me agarra? ¿Qué me alcanza la llorona por detrás? ¿Qué me coge? ¿Qué me agarra? ¿Qué me alcanza la llorona por detrás? ¡Siéntalo ahí! A mí me salió la noche de mi examen semestral Movié tanto la cintura que creí se le iba a quebrar Le dije, pare un momento, no mueva tanto el motor Y al ver que era un gran espanto ¡Ay, mi cuate, qué carrero! Y al ver que era un gran espanto ¡Ay, mi cuate, qué carrero! ¿Qué me coge? ¿Qué me agarra? ¿Qué me alcanza la llorona por detrás? ¿Qué me coge? ¿Qué me agarra? ¿Qué me alcanza la llorona por detrás? ¡Ah! 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 ¡Ah!